Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de Surja. Esto es top 5 derechos o privilegios que tienen los hombres, pero que las mujeres no. Número 1 No, no, este no. Este tampoco. Este tampoco. No, claro, no. Este tampoco. Ah, no. No, 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 no. ¿Qué coño? No, no. Ah, bueno, claro. Ah, no. Este es desde el siglo. Y el otro desde el siglo no sé cuánto. Y otro desde el siglo no sé qué. Y este otro. El siglo, claro, este otro siglo también. Número 4 No, no. Vale, para el número 4 tampoco tengo nada. ¿Cuál faltaría? ¿Qué opinas? ¿Qué derechos tienen los hombres o privilegios que las mujeres no? Pues... Pues, 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 pues... Pues cuál sería. Número 3 ¿Qué nos matan menos? Ah, no, no. Que somos entre el 60 y el 70% de víctimas de homicidio. Entonces... Bueno, eso de que cobramos más por el mismo trabajo es un mito. Ya lo sabéis, ¿no? Que no existe. No, no puede. No pasa. Esta media se hace contando todos los trabajos. Todos los hombres y todas las mujeres. Y simplemente es porque eligen empleos diferentes. O las mujeres eligen jornadas más cortas. Los hombres hacen más horas extra. Son diferencias... Diferentes elecciones. Ya lo sabéis. Entonces... ¿Qué podría decir? Número 2 No, es que tampoco. Tampoco tengo para el número 2 No sé ¿Qué privilegio tengo yo? ¿O qué derecho tengo yo? ¿Que no tengan las mujeres? ¿Votar? Ah, no, no. Si vota todo el mundo aquí Este no. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Este tampoco. Número 1 ¿Volver a casa sin miedo? No, porque miedo... Tienes igual si eres hombre No sé Y además Los hombres son los que más violencia sufren Realmente. Más víctimas de asesinato Más partes de violencia en los hospitales O sea, si la mujer tiene miedo No es por privilegios ni nada Es porque las feministas le han metido miedo en la cabeza Porque estadísticamente Deberían tener menos miedo Así que ¿Qué derecho o privilegio tenemos? Y hasta aquí Top 5 Derechos y privilegios Que tienen los hombres Que no tienen las mujeres Si os ocurra Si os ocurra alguno Dejadlo en los comentarios Porque Pero Este vídeo creo que tendrá Los comentarios en blanco Es que no Muchas gracias por escucharme Adiós Este vídeo es humor y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos que se suscriba Y le da me gusta ¡Gracias! ¡Gracias!